Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la prueba de una batería fuera del vehículo con el comprobador de baterías, el modelo Ancel BST200, tal como os comentaba en vídeos anteriores, en el mercado hay muchos modelos de comprobadores, cada uno funciona de una manera y demás, este tan solo es un ejemplo de cómo funciona este, no es una generalidad de cómo funcionan todos, pero bueno, vamos a ver cómo va y veremos que el mismo es bastante sencillo, esta batería se ha cambiado del automóvil porque el mismo ya tenía problemas de arrancada, es una batería que tiene ya más de cuatro años y la misma ya empezaba a dar problemas, ya digo, a la arrancada, ya no daba la fuerza que tocaba en el momento del arranque y antes de que la misma se acabe de averiar y nos deje colgados en la carretera o en cualquier sitio que hayamos aparcado, pues nada, he decidido cambiarla preventivamente, tal como os recuerdo, ya lo he comentado en otros vídeos, por ejemplo en Europa la batería está durando a día de hoy una media de entre cuatro y cinco años aproximadamente, podemos encontrar baterías que duren cinco años más, pero bueno, ya digo, la media, ya digo, están sobre los cuatro o cinco años, en Hispanoamérica, en Latinoamérica me habéis comentado que las baterías en algunos países están incluso durando algo más de dos años, ya que la garantía en estos países es de un año, por lo tanto es un típico claro de obsolescencia programada, tanto para Europa como para Latinoamérica, el tema de que una batería a partir de cuatro años ya de problemas o que a partir de dos años ya de problemas, solo queda ahí dicho el dato, pues nada, vamos a lo que nos ocupa, la comprobación del analizador de baterías, del estado de la batería, el mismo, tal como os comentaba, viene con el manual de usuario, es importante leérselo, ver todas las indicaciones que dictamina el mismo, viene en inglés, por lo tanto algunas cosas nos costará un poquito más, pero bueno, lo más importante es el parámetro que tenemos que programarle a la batería, lo primero el tipo de batería, que puede ser una batería de las regulares, de las normales, una batería AGM o una batería de gel, cada una puede tener un tipo de comprobación diferente, en nuestro caso es una batería de las regulares, una de las normales, y en este caso, como es una batería para Europa, se programa el parámetro CCA, el Cold Cranking Amp, el amperios de arranque en frío, he hecho una pequeña chuleta, que os anexo al vídeo por si alguno le puede ser de ayuda, dependiendo, que esto me lo comentasteis en otro vídeo, de que igual no había quedado muy claro, dependiendo del tipo de batería del país que sea, o del origen que sea, donde haya estado fabricada, podemos tener que configurar, en lugar del CCA, otros parámetros, que sería seleccionar el CA, el Cranking Amps, el MCA, el Marine Cranking Amps, el GIS para baterías japonesas, el SAE, Society Automotive Engineers, el DIN para baterías alemanas, o el EN, la normativa europea, pero lo dicho, la normativa europea y el EN y el CCA prácticamente son lo mismo, les va a dar la misma prueba. Pues nada, dicho este tostón, vamos a la prueba de la batería. Tenemos tan solo dos pinzas, por lo tanto, ¿qué tenemos que conectar? Negativo y terminal positivo. Veremos que la pantalla del aparato se enciende directamente y tiene retroiluminación, que en el vídeo anterior no lo habíamos visto, nos indica el voltaje que tiene actualmente la batería, en este caso 12,57. Pulsamos Enter. Prueba de la batería, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que lo demás es ver el resultado, cambiar de idioma o la información de la versión del aparato. Vamos a comprobar la batería, Enter de nuevo. En este caso, la teníamos de la vez anterior instalada en el automóvil, pues en este caso seleccionamos fuera del auto, fuera del coche. Es una batería normal, tal como os he comentado, no es AGM ni es de gel especiales, por lo tanto, lo dejamos en normal. Y lo dicho, tenemos el parámetro CCA, el CA, el MCA, el GIS, el SAE, el DIN, el IEC, EN y se acabó. Por lo tanto, lo dicho, parámetro CCA. En este caso, ya la tenía configurada, ya que la he probado, es una batería de 640 amperios. ¿Dónde veremos eso? Eso lo vemos en la indicación que nos indica la batería. Tenemos los 12 voltios de funcionamiento de la misma, 640A, en este caso nos indica EN. Tanto si utilicemos la escala de EN como la de CCA, en este caso es lo mismo. Y 70 amperios hora de funcionamiento que puede suministrar. Por lo tanto, 640A. Lo seleccionamos con el aparato, con el teclado, ahí le tenemos y ya está lista. Enter y nos hace la evaluación de la batería. Nos indica cambiar la batería, cosa que ya sabíamos, por lo dicho, porque ya la teníamos en mal estado, tal como había comentado. Tenemos el voltaje de la misma, 12,59, medido un CCA de 319 cuando la clasificación es de 640. O sea, está a la mitad del CCA. Por lo tanto, una batería en bastante mal estado. Tenemos el SOH. El SOH es el estatus de vida de la batería. Hoy voy a necesitar también una pequeña chuletilla que he hecho con los parámetros más habituales, traducidos al español. El estatus de la batería, el estado, es el 42% de su vida útil. El SOC, el estatus de carga, el estatus of charging, está al 99%. Es una batería que después de sacarla del coche la he vuelto a cargar, tal como me indicabais, que hiciera la prueba en otro vídeo. Pues nada, la batería ya estaba mal, la he cargado, está al 99% y el estatus de vida útil no ha mejorado. Se nos queda al 42%. El res este, 9,56, he andado indagando y no he llegado a averiguar exactamente qué es lo que nos indica. Pero bueno, que cuanto más bajo, efectivamente, cuanto más bajo, tal como vi en otra batería, es más adecuado para la batería. O sea, cuanto más bajo sea este parámetro, el estado de la batería es mejor. En este caso lo tenemos próximo a 10, es bastante alto, por lo tanto la batería está mal. Pero lo importante, el SOH, el estado de vida útil de la batería y que el aparato ya nos indique si está para cambiar o está en buen estado. Pues nada, alguno comentará si necesitamos este aparato pues para determinar si la batería está en buen estado o está en mal estado. Una batería que ya vemos que realmente falla, realmente no nos hace falta el aparato. Una batería que todavía está en el vehículo que está funcionando, pues puede ser interesante tener el aparato. O por ejemplo, si tenemos que comprar una batería en un desguace y obtener el aparato para poder comprobarla, pues la verdad es que puede ser bastante interesante. Para, si tenemos varias para elegir, poder elegir la que esté en mejor estado de todas. Pues nada, espero que os haya gustado. Quedaría ya el último vídeo, comprobar el aparato en una batería montada en el automóvil con la batería nueva, la que ha sustituido a esta. Espero que os haya gustado. Saludos para todos.